Tengo tiempo de ver el Reddit, pero veamos rápido. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual. Estos pajeros del chat la molbosean y su pack se levanta gratis en internet. Duermo. Duermo muy bien. En una cama, muy seguramente, mucho más cara que la tuya. Mucho más cómoda. En una casa mucho más bonita que la tuya. Con una mujer mucho más bonita que la tuya. Y una familia mucho más linda que la tuya. Punto final. Un abrazo grande. Bro, esta es la peor respuesta que se ha visto en años en internet. De hecho, señoría, mi cliente ya dijo que su cama es más cara que la suya. Esta respuesta arruinó la carrera de Juan Guarnizo. Bueno, no tanto así. Juan Guarnizo sigue siendo como top streamer. Pero de cierta manera le dio en su madre a su imagen pública. Y pues es un tema para analizar. Ya que Juan Guarnizo aquí se ve claramente que no le estaba haciendo daño a nadie. El bro estaba de chill streameando cuando de la nada llegó. Un bro que quería joderlo solo porque su esposa vendía fotos en mi priv. Y pues funcionó. Lo terminó jodiendo muy cabrón. Ya que terminó siendo de las donaciones más virales que hemos visto. En ese año, Juan Guarnizo se le hizo mucha burla. De hecho, recuerdo que se desapareció de internet unos cuantos días. Pero a pesar de que este clip ya tenga poco más de dos años. Hasta la fecha hay gente que sigue llamándole Cook a Juan Guarnizo solo para insultarlo. Ya sabe la clásica de Juan Cook Nizo. Y eso que, como les digo, el clip ya tiene más de dos años, bro. Igual ya tiene dos años. Carrie Gameplays dejó de subir contenido a mi priv. Justamente para que dejaran de molestar a Juan Guarnizo. Y de cierta manera no fue como que de mucha ayuda. Porque pues al final de cuentas, la imagen del Juan Guarnizo quedó manchada con eso. O el tema de la cama. O el tema de Carrie Gameplays. Vendía contenido explícito. Oigan, y yo sé que a muchos de ustedes les gusta el fútbol y las apuestas deportivas. ¡Sí! Y es por eso que quiero recomendarles Leon Bed. Una genial casa de apuestas deportivas. Que también cuenta con más de 4 mil tragamonedas. Cuenta con pagos transparentes y rápidos. Y de hecho, tienen varias ofertas de bonificación. Les aseguro que a muchos de ustedes les va a gustar su bono de bienvenida. Porque duplican tu primer depósito. ¿Qué? Sí, bro. Duplican tu primer depósito. Y lo mejor de todo es que Leon Bed está festejando su quinceavo aniversario. Donde se estarán otorgando premios de hasta 600 mil dólares. ¡Oh, my God! Y el evento tiene una duración del 2 de noviembre hasta el 3 de diciembre del 2023. El enlace de Leon Bed estará en un comentario fijado en este video. Muchas gracias a mis amigos de Leon Bed. Abuelita, soy tu nieto. ¡Y ya llegué! Hola, los saluda el ginecólogo de ancianas más humilde de todos, el Sergio A.D. Bandita, ¿no les ha pasado que llega un castroso a quererlos molestar? Y automáticamente para defenderte le presumes que tienes una cama de alto valor monetario. ¿No? ¿No? ¿No les ha pasado? ¿No? Pues eso le pasó a Juan Guarnizo hace dos años. La donación claramente se puede ver que está hecha con fines de chingar la madre. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual. Estos pajeros del chat la amolbosean y su pack se levanta gratis en internet. Duermo, duermo muy bien. En una cama, muy seguramente, mucho más cara que la tuya. Mucho más cómoda. En una casa mucho más bonita que la tuya. Con una mujer mucho más bonita que la tuya. Y una familia mucho más linda que la tuya. Aclaremos que lo mejor que pudo haber hecho Juan Guarnizo en esa situación es quedarse callado. Ignorar ese insulto. Y de haberlo ignorado, probablemente hoy su imagen pública no estaría tan manchada. De haber ignorado esa donación, no lo hubieran molestado tanto. Y realmente si hubiera dormido muy bien en esa cama tan cara, bro. No, la ignoró. Y quiso responder a la pregunta de que si dormía muy bien sabiendo que todos se pajeaban viendo las fotos de su esposa. Y dijo, Simón, Simón, yo duermo muy bien. Duermo muy bien porque, ¿qué crees? Mi cama es muy cara. Bro, bro, bro. Nunca había visto respuesta tan demoledora. Directa a la yugular. Una respuesta tan humillante. Es que, bro, o sea, el error del Juan Guarnizo fue haber respondido y querer responder con algo clasista, güey. Ya cuando tu respuesta va con clasismo, no puede terminar en algo bien, güey. O sea, sí entiendo que Juan Guarnizo quiso decir algo como, duermo muy bien porque tengo una vida ultra chingona, bro. Pero realmente sonó como, duermo muy bien porque, mira, carnal, tengo tanto dinero que me puedo comprar una cama muy cara. Y empezó a decir, güey, luego, luego la gente se iba a agarrar el tema de la cama más cara del mundo, güey. Y existen un chingo de memes sobre ese tema. Con todo lo que ha pasado últimamente, a ver, que considero que los ataques hacia mi persona en una gran mayoría han sido muy gratuitos. Que entiendan que mi enojo y mi disgusto no son por los memes. Los memes de la cama y todo eso, oye, pues está bien, son memes. De todo en internet se hacen memes. A mí lo que me representaba o lo que me generaba un enojo eran los dibujos irrespetuosos, denigrantes, humillantes. Que los memes no son humillantes, ¿sí? O sea, lo humillante era eso. Y precisamente metiéndose directamente con temas, pues, feos, ¿sabes? Una cosa es reírse de un meme que lo veo completamente válido. Sería un... tal vez en mi comunicado dije meme por no decir estos dibujos tan feos, tan humillantes. Y bueno, mi enojo era por eso. La verdad no les voy a mentir, los memes me parecen muy chistosos. Igual, la manera de responder de Juan Guarnizo me parece chistosa. Pero, ¿saben? Hay algo que me hace ruido con todo este tema. Recuerdo que yo, antes de hacer videos de críticas y dando mi opinión toda pitera, ya me gustaba consumir este tipo de contenido. Donde se meaban a otras personas. Antes veía los videos del Wismichu y del general Auronplay. Videos donde exponían a gente que merecía ser expuesta. Y hacían videos de gente de la cual solo se iban a burlar. Y ya. Y esto es algo que hasta la fecha me sigue haciendo algo de ruido. Porque yo tengo igual ese tipo de contenidos. Tengo bastantes videos virales en donde justamente expongo a gente que merece ser expuesta. Y otros videos en donde me burló de los influencers porque dijeron o hicieron alguna pendejada. Y ese es el tipo de videos que como que me hacen ruido como creador de contenido. O sea, los videos en donde solo me los pendejeo da gratis y ya. Pero sé que a la gente les gusta ver esos videos. Yo sé que a las personas les gustan ver los videos en donde se pendejan a otros. A mí también me encanta ese contenido. Pero algo que uno debe tener en cuenta como espectador. Justamente es eso. Que solo somos espectadores. Yo cuando solo consumía este tipo de contenido de críticas y de opiniones piteras. Nunca fui de ir a acosar a alguien. De ir a atacar a alguien en los comentarios de sus videos. O por mensaje directo. Porque siempre tuve muy en claro que solo era para entretener. Y pues siempre estarán varios tipos de espectadores. Está el espectador anónimo que nunca comenta los videos. Solo los ve y los disfruta. Pero está el espectador castroso que se lo toma muy personal. Y va y ataca a la gente. Y siento que ese no es el espectador tan chido. ¿Sabes? Y es lo que les digo que me hace ruido. Porque Juan Guarnizo pues no estaba haciendo nada malo. Llegaron a joderlo. El bro respondió de una manera bastante cringe. Y pues creo que uno puede reírse de los memes que le hicieron al Juan Guarnizo. Puedes reírte hasta del mismo clip. Sin la necesidad de ir a acosarlo a sus redes sociales. De ir a insultarlo y hacer sus streams o sus videos. Y no es como que yo quiera defender al Juan Guarnizo. La neta no. O sea si les soy sincero. El Juan Guarnizo actualmente me parece que es medio llorón. Y lo digo por el tema en donde quería que sus seguidores estuvieran disponibles 6 horas diarias durante un mes. Sin paga. Solo para que él pudiera hacer una serie de Minecraft. Ah no. Si, si, si. Les iba a pagar. Les iba a pagar con exposición bro. A huevo. Si aquí la neta. Ese bro la cagó. Ahí el ego estaba hablando por él. Pero bueno. Ya tengo un video hablando sobre ese tema. Ahí vayan a verlo chavos. Si les digo. Me parece pendejote y medio llorón en ciertas ocasiones el Juan Guarnizo. Pero eso no significa que yo lo odie o me caiga mal. Porque ni lo topo bro. O sea no lo conozco en persona. Pero o sea si agarren el pedo que el wey que donó en primera tuvo que gastar dinero para hacerle llegar un mensaje de odio. En segunda es un mensaje de odio hacia una persona que no le hizo nada. Literalmente no tenían algo personal. Y en tercera era un mensaje como si Juan Guarnizo tuviera que darle el gusto o alguna explicación a la gente sobre lo que ocurre en su relación. O sea si el bro no tenía problemas con que su esposa vendiera contenido en mi priv. ¿Por qué tú sí? O sea está muy mal por la parte del espectador pendejo que vaya a ataca. Y también está la parte de Juan Guarnizo que ya demostró que no es el más listo para responder polémicas. E igual quiero presentar unas disculpas. Hasta el día de hoy me queda claro de que tal vez mi respuesta fue hostil. Yo no quería hacerlo así. A ver tienen que entender que soy una persona y que como cualquier persona a veces contesto cosas y me agarran con la cabeza caliente. O simplemente pues a ver esta es mi zona, mi canal es mi zona y que venga alguien y se meta contigo. Pues obviamente a veces te puedes sacar un lado que no gusta. Entonces perdón si mi respuesta fue hostil. Perdón si mi respuesta fue brusca y si generó tanto enojo en muchas personas porque sé que lo generó. Pero nada, lo siento mucho, perdón por eso, a las personas a las que les llegó a molestar. El donador se ha desaparecido de la faz de la tierra, pero también a él. Y nada, pues lo siento mucho, lamento mucho que esto haya escalado de esa manera. O sea no es el más listo respondiendo polémicas, pero sí me hace ruido el tema de que el bro no estaba haciendo nada malo. No le estaba haciendo daño a nadie. Y de la nada todo el internet lo estaba atacando, lo estaban acosando. O sea sí estaba creyente su manera de responder, están muy cagados los memes. Pero el bro literalmente no se metió con nadie, ¿saben? O sea solo por molestarlo con el tema de que su esposa vendía contenido en mi priv. Y creo que eso ha sido muy frecuente en todo el tiempo que lleva Juan Guarnizo en redes sociales. Que siempre ha sido molestado por lo que hace o dice Ari Gameplays. Porque hace años cuando Ari Gameplays era la única relevante en esa relación. Yo recuerdo que Juan Guarnizo tenía la etiqueta de el novio de Ari Gameplays. O sea no era conocido por su nombre como lo es actualmente. O sea la gente no lo topaba por ser Juan Guarnizo, lo topaban por ser el novio de Ari Gameplays. Y todavía agarren el pedo que Ari Gameplays es exnovia de la Kim. Y en ese entonces a Kim era todavía más relevante que Juan Guarnizo. O sea Juan Guarnizo da huevo estaba en un punto de vulnerabilidad ante los ojos del espectador. O sea si era el blanco fácil para ese espectador castroso. Porque el bro no era tan relevante. Antes solo era conocido por ser novio de Ari Gameplays. Igual antes el exnovio de Ari Gameplays era todavía más relevante que él. Y además su esposa subía contenido explícito a internet. Era la víctima perfecta para el espectador castroso ¿sabes? Y pues el güey la cagó respondiendo queriendo resaltar que tiene mucho dinero para comprar la cama más cara del mundo. Pues más se le iban a pendejear ¿no? Y pues tristemente por Juan Guarnizo como que de cierta manera. A la vez que Ari Gameplays pudo ser el mayor impulso para su carrera como streamer. Al mismo tiempo también es como la culpable de todo lo malo que le ha pasado en redes sociales. O sea se ve que ellos en su relación se vean muy bien. O sea tan chido por ellos. Pero el tema de las redes sociales pues está muy triste que tu pareja te lleve entre las patas. Y no lo digo ni siquiera por el tema de la cama más cara del mundo. Ni porque Ari Gameplays vendiera contenido en mi PRI. Porque pues eso ya es un problema que queda entre ellos dos. Pero bueno apenas subí un video de todas las veces que Ari Gameplays actúa de maneras muy cuestionables. Vayan a verlo. Pero al menos a mi percepción de todas esas veces en las que Ari Gameplays estaba involucrada en una polémica. Parecía que manchaba la imagen de Juan Guarnizo por igual. Si había gente a la que le empezaba a caer mal Ari Gameplays por sus polémicas y sus aptitudes. Indirectamente también embarraba al Juan Guarnizo. Yo como creador de contenido de opiniones piteras. Recuerdo que antes del tema de la cama no existían videos de críticas hacia Juan Guarnizo como lo existen ahora. Pero en ese entonces si existían bastantes videos donde se cuestionaban las aptitudes tanto de Ari Gameplays y de Windy Gear. Y a partir de que ocurre el tema del clip de la cama más cara del mundo. Juan Guarnizo se volvió el blanco fácil para los canales de críticas. Y no les voy a mentir, a diario me aparecen videos de críticas tanto de Ari Gameplays y de Juan Guarnizo. Porque actualmente son el blanco más fácil para tener visitas y quedar bien con la gente. La neta. Y pues si es triste por el lado de que Ari Gameplays arrastre a Juan. Porque si han sido más las veces en las que Ari Gameplays la caga que las veces que la ha cagado Juan Guarnizo. Y obviamente Juan Guarnizo la va a defender porque es su esposa, es una persona importante para él. Pero como la haces para defender una pendejada que hizo o dijo a alguien que te importa mucho. Tan solo son muchas situaciones. Pueden ver el video anterior que hice. Pero podemos decir algo que me ocurrió en este año que no mencioné en el anterior video. El tema de Ari Gameplays defendiendo a Coscu a pesar de que Coscu hizo algo horrible. Dejen de engancharse con cosas del pasado. No importa lo que hizo Coscu si ahorita se va a pelear con Germán Garmendia. Eh, pero Coscu ha hecho cosas bien feas. Y eso que tiene que ver con que vaya a pelear en la velada del año número 3. A ver, déjense de enganchar por cosas del pasado. What the fuck. Sí, pero alguna vez Coscu aventó a mi abuelito. Sí, güey. Pero se va a agarrar a chingazos con Germán Garmendia. O sea, ¿qué tenía que ver? Aparte que es de los clips más convenencieros que he visto. De los clips más que da bien. ¿Cómo lo haces para defender con tu audiencia el interés que tiene tu esposa de quedar bien? Tanto con Ibai y con Coscu que hizo algo terrible. De hecho también con el tema de Coscu hay algo todavía también me parece irónico. O sea, es irónico como a Ari Gameplays no le parecen desagradables. Los comentarios que hizo Coscu sobre su cuerpo. Pero sí le parecen desagradables los comentarios que hizo el Showcast igual de su cuerpo. Igual quiero aclarar algo. Belén, te amo, pero qué rica este Tovich. Tan suculenta fuerte. No puedo evitarlo. Es más fuerte que yo. Tan ricas, ricas. Quiero aclarar algo. Belén, te amo, pero qué rica este Tovich. No, 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 no. Yo dije Coscu, no Coscu. No veo la necesidad de que vengas a decirme buenas lolas. Me incomoda en algún momento, sí, porque es alguien que conozco en persona. Es alguien a la que yo le tengo mucho respeto. Y es curioso, o sea, saber que alguien que tal vez pueda volver a llegar a ver en algún punto de mi vida, que seguramente va a ser así por eventos y todo. Y llegar a pensar como, bueno, no sé cómo saludarte porque en realidad lo que piensas en lo más íntimo de tu cabeza es buenas lolas, chiquis. Sí, en ambas situaciones ella ya estaba con Juan Guarnizo y pues es irónico que con uno le parece desagradable y con el otro no. ¿Cómo defiendes eso? ¿Cómo lo haces para que eso no se vuelvan en burlas hacia tu persona? Que eso no manche tu imagen pública. Sí, Juan Guarnizo igual la ha cagado, de eso no hay duda. Pero creo que ha manchado más su imagen, su propia esposa, que él mismo. Creo que se lo llevan entre las patas al Juan. Igual parte de su error justamente es querer justificarla cuando Ari Gameplay ya dijo o hizo algo pendejote, ¿no? O sea, no digo que el Juan Guarnizo diga, ah, no, sí, está toda pendeja mi esposa, bro. No, güey, pues obviamente la va a defender porque es su esposa. Pues yo creo que es mejor no decir nada si es que no vas a decir algo congruente. O decir algo tipo, yo qué sé, algo como, ya, chavos, yo ya hablé con ella. Ya platicamos cuál fue su error, ya lo entendió. Quedó en que va a mejorar. Yo la voy a ayudar en que mejore. No sé, algo así. Consejo para mis suscriptores, color, cahuamaco, dos cenizos. Alguien que te quiere te va a decir tu error y te va a ayudar a mejorar. No te va a querer justificar o darte la razón solo porque te quiere. Así que, bueno, moraleja. No, no usen sus cosas materiales como argumento para defenderse. Te ves mal. No, no, no te ves pro diciendo, ajaja, mira, yo tengo más dinero que tú, güey. Ajaja, mira, mi cama es más cara que la tuya, cabrón. Y aunque el Juan Guarnizo haya respondido de una manera cringe, pues la neta sí lo atacaron viendo a gratis, bro. Cuando realmente él no hizo algo malo. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios. Ustedes cómo ven todo este tema. Es válido que tengan otro punto de vista. Déjenlo en los comentarios. Pero bueno, nos vemos en otro rico video. Cámara, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.